Hola. Conseguí unos 10.000 gusanos de la harina. Un escarabajo de harina grande, o un escarabajo de harina, o un escarabajo de harina, es un insecto con transformación completa del orden de los coleópteros. En consecuencia, los gusanos de harina son su forma larvaria. Los gusanos de la harina ya eran conocidos por los autores antiguos, y se mencionan con el nombre de Tenebrión de Enderre Rústica de Barón. Hoy decidí darles a esos gusanos un gran escorpión muerto para ver qué le pasa si se lo pone en los gusanos de harina. Es posible que las personas sin experiencia no entiendan cuál es el truco, pero todos sabemos cuán voraces pueden ser los gusanos de la harina. Personalmente, las llamaría pirañas entre las larvas y los gusanos. Debido a la gran cantidad de gusanos hambrientos, rápidamente comen todo lo que encuentran. Acabo de bajar un escorpión a 10.000 gusanos de la harina hambrientos e inmediatamente se dedicaron a su negocio favorito, comer todo lo comestible. Por cierto, esta no es la primera vez que hago un experimento de este tipo, y en nuestro canal ya puedes encontrar un vídeo de cómo bajé la cabeza de un pollo a tales gusanos, e incluso una vez bajé incluso un ratón muerto, del cual solo quedó un esqueleto. Dichos gusanos se encuentran con mayor frecuencia en los contenedores de los almacenes de harina, panaderías y molinos. La hembra pone de 150 a 200 huevos blancos. Las larvas en desarrollo se alimentan de granos de pan, harina, salvado y pan horneado. Las mismas larvas también son capaces de alimentarse de sustancias animales, cadáveres secos de ratones, pájaros, restos de plumas, etc. También se encuentran en palomares y nidos de gorriones. Además de productos de harina y granos, comen almidón, semillas de cultivos de jardín, frutos secos y carne seca, tejidos y lana. La especie relacionada Tenebrio obscurus se reproduce preferentemente en materia animal, mientras que Tenebrio opacus se reproduce en madera podrida. Un gusano de la harina grande puede masticar bolsas de plástico. Biólogos de la Universidad de Stanford descubrieron que el escarabajo come poliestireno, que es muy difícil de reciclar. Descubrieron que el 90% de los productos de la digestión del poliestireno abandonan el cuerpo del escarabajo un día después de comerlo. El resto del poliestireno es absorbido por el escarabajo, y no se encontraron signos de envenenamiento en el escarabajo. Dos días después de comer el plástico, solo el 0,27% de la toxina hexabromociclodecano permanece en los organismos del escarabajo, que se agrega al plástico para que sea resistente al calor. Resulta que en el futuro tales gusanos pueden ser útiles en el procesamiento de plástico. Por ejemplo, la vida media de las muestras de poliestireno con degradación completa será de 100 a 300 años, y con degradación parcial, de 10 a 50 años. Ahora volvamos a mirar el escorpión que obtuve de los gusanos de la harina al día siguiente. Todo lo que queda del escorpión es la cola, las garras y las patas, y si miras de cerca, entonces este es un caparazón quitinoso denso que los gusanos no pudieron comer durante tal periodo de tiempo. Todos los órganos internos y tejidos blandos del escorpión fueron devorados por completo. Así de inusuales son. Estoy muy interesado en ver esos gusanos. Por cierto, escribe en el comentario, ¿qué más darles de comer a estos gusanos? Si disfrutaste y disfrutaste este vídeo, asegúrate de dejar un me gusta. No olvides suscribirte también al canal, eso es todo por ahora, adiós a todos.